La desoladora historia de Jonathan Espericueta, de campeón del mundo, a jugar en una liga exótica. Desde hace ya varios años el fútbol mexicano ha dado muestras de que al menos cuando se trata de categorías inferiores, no solo se tiene talento para competirle de tú a tú a quien sea, sino de que puede imponerse como el mejor del certamen. Prueba de ello son los dos campeonatos del mundo sub-17, el conseguido en Perú 2005 y el obtenido en México 2011. De ambas hazañas futbolísticas surgieron grandes talentos, especialmente de la generación del 2005, de donde emergieron jugadores que después llegarían al tri mayor, como Carlos Vela, Giovanni Dos Santos y Héctor Moreno, pues de aquella generación del 2011, a pesar de que poseía también grandes promesas, tristemente la mayoría de ellas se quedaron en el camino. De esta camada del 2011 hubo dos jugadores en especial que llamaron la atención de todos. Julio Lamomia Gómez, de quien ya te hablamos con anterioridad aquí en La Gambeta México, y Jonathan Espericueta, canterano de los Tigres, quien además de obtener el campeonato del mundo sub-17, fue galardonado como balón de plata de dicho certamen, pero que tristemente su carrera terminó jugando en una liga de lo más exótica. Normalmente cuando se celebran los campeonatos del mundo con límite de edad, tanto aficionados como visores del fútbol profesional se dan cita para buscar a los jóvenes cracks que pueden convertirse en las nuevas estrellas del fútbol mundial. Aunque para mala fortuna, algunos de los elementos que logran destacar en este tipo de torneos, y especialmente en esta categoría, muchas veces no logran consolidarse o dar el estirón hacia el balompié de élite. De hecho, ese fue el caso del mediocampista mexicano Jonathan Espericueta, quien tras obtener el campeonato del mundo sub-17 y ser premiado como el balón de plata en México 2011, todos creían que se convertiría en un nuevo Carlos Vela. Sin embargo, y pese a tener grandes condiciones, su carrera se fue cada vez más en picada. Después de proclamarse campeón del mundo, el volante nacido en Monterrey, continuó su proceso de crecimiento profesional con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde consiguió debutar en el 2012, pero debido a no tener los minutos que deseaba, intentó probar suerte con el Villarreal B del fútbol español en 2014. En el año que Jonathan Espericueta estuvo en el Villarreal B, coincidió con el ahora director de la Cantera de la América, Raúl Herrera, quien reveló al portal Mediotiempo la situación por la que Espericueta no pudo convertirse en el destacado jugador que todos esperaban. De acuerdo a Herrera, Espericueta siempre tuvo un talento muy destacado, pero a su consideración le faltó creer más en él mismo, y en que podría dar aún mucho más para tener una exigencia más alta. Después de su experiencia en el viejo continente, Espericueta regresó con los Tigres, después pasó por el Atlético de San Luis y Puebla, antes de recalar en el Atlético Veracruz, de la exótica Liga de Balompié Mexicano, donde actualmente milita con tan solo 26 años. En dicha liga, Jonathan parece haber encontrado una competencia en la que se siente cómodo, pues ha lucido con varias actuaciones destacadas, pero ni hablar. Ya es otro caso más de una promesa del fútbol mexicano que quedó en eso. Solo en promesa.